Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien otro video donde les vuelvo a hablar de antiguos circuitos de automovilismo que están abandonados o que ya no siguen existiendo. Y también de circuitos que alguna vez fueron las sedes de los grandes premios, de los distintos grandes premios de Fórmula 1 de toda la historia. Y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar del circuito semipermanente de Frances Rimsgut. Bueno, este circuito semipermanente llamado Rimsgutts era un circuito de automovilismo que, bueno, si vamos a Wikipedia, estaba en el pueblo francés Guts. Y también usaba la Ruta Nacional 31 y que precisamente también conectaba con la ciudad de Rims. Bueno, ahí pueden verlo. Como sabemos, Rims es precisamente una ciudad de la región francesa Marne. Bueno, como todos sabemos, este circuito se inauguró por primera vez en el año 1926. Y bueno, y también en este mismo circuito debutó en su primera temporada oficial el campeonato mundial de Fórmula 1. Y bueno, y además, bueno, pero hay que recordar, hay que recordar que el Gran Premio de Francia es el Gran Premio de Fórmula 1 que ha tenido más sedes oficiales, que ha tenido más circuitos, que ha tenido más circuitos de carreras como sedes oficiales. Bueno, porque también conocemos otros, porque hay otros circuitos que también fueron las sedes oficiales del Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Como por ejemplo, además del Rimsgutts, pues estaban también el Ruinless Strings, el que estaba, del que les voy a hablar luego de hablarles de este circuito. Bueno, y están también otros bien conocidos, como por ejemplo el de Magnicurs, en el que corrió el Gran Circo entre los años 1991 y 2008. Y también está el Paul Ricard o el circuito Le Castellet, el cual, como sabemos, también tuvo muchas ediciones del Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Y se supone que para esta temporada 2020 iba a estar en el calendario hasta que se terminó sacando por la crisis que se vive hoy en día. Bueno, como todos sabemos, este circuito, aparte de que fue la sede oficial del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, también fue la sede del evento de la Carrera de Resistencia 12 Horas de Marne, que era precisamente una carrera del Campeonato Mundial de Sport Prototipos, bueno, el cual hoy en día es el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia, también fue sede del Gran Premio de Francia de Motociclismo, y también fue sede del Gran Premio de la Marne. Bueno, dice acá que la primera configuración que tenía este circuito fue precisamente el mismo año en que empezó a circular este mismo. En 1926 después tuvo otras tres variaciones, una en 1952, al año siguiente en el 53 y al año siguiente en el 54. Bueno, todas ellas fueron utilizadas por la Fórmula 1. Bueno, y además, también se dice acá que la Fórmula 1 visitó esta pista en el año 1966, precisamente cuando todavía era la sede del Gran Premio de Francia, bueno, y la última carrera de Sport Kart, y la última carrera de Sport Prototipos fue en el año 1969, bueno, y el Gran Premio, y bueno, y el Gran Premio Francés de Motociclismo estuvo, visitó, pasó por esta misma pista durante tres años más. Bueno, y bueno, y bueno, y en el año 1972, este circuito, este circuito, debido a problemas financieros, debido a dificultades financieras, terminó cerrando de manera definitiva. Además, dice acá que hubo un intento de que se quería reinaugurar este circuito, que fue en 1997, pero este intento fue totalmente cancelado por razones de seguridad, y bueno, y también razones técnicas, y bueno, y además hubieron maquinarias que demolieron algunas partes, que formaban parte, algunos sectores que eran parte de este circuito, y bueno, bueno, recordemos, bueno, además hay que recordar que, bueno, hoy en día, bueno, recordemos que hoy en día, todavía siguen habiendo lugares que fueron, que alguna vez fueron parte del circuito. Bueno, por ejemplo, bueno, acá tenemos imágenes, bueno, este, 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 por ejemplo, es la, este, por ejemplo, es la, la zona de cronometraje, bueno, bueno, acá la, la graderías, acá se pueden ver las graderías del, de la recta principal, y bueno, y, 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 y acá está, esta imagen es de la, de la zona de pits de este circuito, de la, de la zona de, de boxes de este circuito, bueno, eh, y bueno, eh, bueno, esa es toda la información, toda la, toda, toda la historia de este, de, de lo, de cómo había sido este circuito, y bueno, eh, bueno, si nos vamos para acá, eh, podemos ver que, bueno, acá podemos ver imágenes, eh, planos de cómo, de cómo era las, la, de cómo eran todas las configuraciones que tuvo este circuito a lo largo de su existencia, y bueno, bueno, eh, bueno, antes, bueno, y antes de, bueno, y antes de cerrar este, este video, quiero decirles que, eh, el video, eh, bueno, el, el próximo circuito, el próximo, el próximo circuito, el próximo circuito abandonado, o, o desaparecido del que voy a hablar, eh, va a ser, va a ser también, también, también será un circuito, eh, un circuito antiguo de Francia, eh, 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 y que también, eh, y que también fue, y que también fue, eh, sede oficial del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, eh, uno, eh, y este, y este, y este, y este circuito, eh, eh, y es un, y este, y este circuito, que será el Ruin Less Straits, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.